En este asunto de la Terna, porque he escuchado que ya están hablando de que estoy a favor de una de las integrantes de la Terna, no. Cuando las invité les dije que eran los senadores los que iban a decidir libremente, pero no está de más recordarlo y que todos los senadores sepan que no hay favoritismo, que son ellos los que van a decidir.